Música 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 ¿Cómo te JoUS? ¿Vamos? ¡Ah, Carlos! ¿De acuerdo? En el momento en que la vida se sabe hasta que es muy grande. ¡Vamos! 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 ¡Colpa! No hay. ¡Colpa! 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 ¡Escurando! ¡Golpar! ¡Colpa! ¡Colpa! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el video? ¿Chorpe no? No, no, no. No, no, no. ¡Pues verlo! ¡Chorpe no! ¡Chorpe no! ¿Chorpe no! ¡Chorpe no! ¡Chorpe no! ¡Chorpe no! Gracias por ver el video.